Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García, llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se dio el calendario, el nuevo contrato de Argentina en la intensidad de Copaña. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y una edición más del Clásico Mundial de Béisbol. Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que la selección de México, la novena mexicana, vencerá a la selección de Japón y avanzará hasta la gran final del Clásico Mundial de Béisbol. También comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que ustedes apoyan a la selección mexicana de béisbol. Cracks, si ustedes no se quieren perder de este duelazo de esta semifinal, suscríbete a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades, estos partidos del Clásico Mundial de Béisbol no son transmitidos, y si por nada del mundo te quieres perder esta semifinal, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks, tremendo duelazo se nos viene, y es que la selección mexicana de béisbol se enfrenta a la selección de Japón en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2023. Así es cracks, damos inicio con esta semifinal, y bueno, este duelazo amigos, se va a disputar en Miami, Florida, y se va a jugar este lunesito, y dará inicio a las 5 de la tarde, hora del tiempo del centro de México, mientras que en California dará inicio a las 3 de la tarde, en bastante buen horario. Amigos, por un lado tenemos a la selección de México, la novena mexicana, como recordaremos, consiguió la hazaña al vencer 5 a 4 a su similar de Puerto Rico, como parte del duelo de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol. Así es amigos, vaya forma de hacer historia, vaya forma de ganar, y al final la selección de México terminó por darle la vuelta al marcador, ya que al principio iban perdiendo, y al final el marcador terminó a 5 carreras a 4. Cracks, cabe resaltar que la escuadra azteca comenzó el torneo con una caída frente a la selección de Estados Unidos 5 a 4. En su segundo partido se impuso a la selección de Estados Unidos y el vigente campeón ganando por 11 carreras a 5, después venció a Gran Bretaña 2 a 1, y finalmente terminó por vencer a Canadá 10 carreras a 3. Por otra parte amigos, tenemos a la selección de Japón, los japoneses vienen de vencer fácilmente en cuartos de final a la selección de Italia, por lo que yo pienso amigos, que será un rival bastante complicado, bastante difícil de vencer, pero confío en que la novena azteca, la novena mexicana, puede sacar el marcador, hacer historia y vencer a Japón en las semifinales. Y bueno amigos, el duelazo entre la selección de Japón y la selección de México de las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo lo podrá seguir en México por el canal de Imagen TV, que viene siendo el canal 3.1 de Televisión Abierta, mientras que en Estados Unidos se podrá ver por el canal de Fox Sports, y dará inicio a las 5 de la tarde, hora de México. Amigos, no olviden llenar este video de amor dejando su buen like, dejen su like si ustedes apoyan a la selección de México, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.